No solo tenían que andar así. Ajá, en la Chibola un desorden, jugaba y todo. Así que, lamentablemente, los zaporeños son los que mandan acá y los 100 zaporeños dijeron que ellos jugaban más Chibola y Santa Cuerda que Capirucho. Por lo tanto, la familia Benjivar se suma ¿cuántos puntos del modelo? En esta segunda ronda lograron acumular 89 puntos, así que tienen un total de 189 puntos. 89 puntos y ganan la segunda pregunta. Ahora vamos, atención por favor, a la tercera pregunta de esta ronda. Y en esta ronda los puntos valen por 2. O sea que si ustedes de familia Benjivar logran completar los 100 puntos, ustedes le darían vuelta a la marca y se pondrían 200 a 189. Y si ustedes logran completar los 100 puntos, imagínense cuánto va a sumar, 389. Así que, ponganse puntos. Y si suma menos, pues ahí vamos a ir viendo cuántos puntos lleva. Familia Benjivar, déjenme decirles que ustedes están dando... ¿Tiene una música de efecto de decepción, por favor? Ustedes le están dando pena. Están dando pena, familia Benjivar. Ahorita vamos con todo. ¿Qué está pasando con ese abuelo de Simeón que lo ayudaría a representar? Sí, sí, sí. Déjenme decirles que... ¿Qué pasa? Lamentablemente aquí, en esta familia, tengo quien me he dejado que es un poquito retardado. Entonces, necesito un poco más de tiempo, ¿verdad? ¿Quién es el retardado aquí? Él, me imagino. El chacho. Pero, déjenme decirles que su retardado respondió bien con la número uno. Y por esa respuesta que vio, ustedes tres podían haber respondido lo demás bien. Y ustedes pasaban, pero yo no veo que el retardado, como usted le llama, esté respondiendo mal. Yo no veo más retardado ustedes tres que a su sobrino. Así que no le echen la culpa al... Mágica y aliente, porque los retardados aquí son ustedes. Bueno, vamos a ver, vamos a la siguiente pregunta, de la tercera, a la tercera pregunta, que vale punto doble. Y en esta cuestión pasa el cerdo, digo, el chancho, ¿cómo es? A charro, charro, contra la cebollita, y decimos, ¡a jugar! Y la pregunta dice así. Cebollita y charro, la pregunta es, díganme ustedes, algunas situaciones de mal gusto, embarazosas o problemas que te pueden pasar en un baño. Venga, por favor, aquí enfocar, ¿quién respondió primero? ¿Quién presionó el botón primero? Fue nada más y nada menos que la familia Barrientos. Así que... Sí, papá, sí, la familia Barrientos. Lo que pasa es que vos la botaste, ¿no? Sí, sí, Marco. Menjivo, aquí no hay error, papá. Usted la presionó muy fuerte y en lo que la botó, mire. Lo que pasó fue que la presionó tan fuerte que al botarla no marca la presionó, o sea, apretaste el botón, pero el botón es así, ¿eh? Es así, ¿ya? ¿Qué color se pone cuando...? Verde. Verde. ¿Tiene alguna duda? Le bajamos 10 puntos. Ay, no, no tiene como bajarle 10 puntos todavía, ay, Dios mío. Sí, le dice competidor. ¿Qué pasó? Ok, vaya. Que se calle competidor. La pregunta, producción dice que se calle el chancho, digo, el charco. Vaya, vamos a ver. Cebollita. ¿Qué situaciones embarazosas, problemas te pueden pasar en un baño? Imagínate en un baño público, baño de tu casa. ¿Qué te puede pasar algo que te ponga nerviosa, que te ponga, ay, estoy en problemas, ¿qué hago ahora? Dígame una de esas situaciones. Sí, no puedo hacer. ¿Ah? Hable fuerte, por favor, hable fuerte. No puedo. Hola. Hola. Vaya, allá en la cámara, por favor, que estamos allá. Hola. Vaya, situación que le puede pasar, problema que le puede pasar cuando está en un baño. ¿Qué no puedo hacer? No puedo hacer. ¿Producción? ¿Está? ¿No está? Correcto. ¿Está en la posición número 2, 25 puntos? Y tiene la oportunidad, el chancho, charro, de decirnos la pregunta, la respuesta número 1. Estamos buscando cuatro respuestas posibles. Cuatro. Ella ya dijo uno. Y usted, para irnos a jugar con usted, tiene que decirme la número 1. Bueno, ¿y cuál es la situación, un problema que puede pasar cuando está en un baño? Que no se vaya el agua. Que no se vaya el agua. ¿Está o no está en la lista? Sí, está con la cuatro. Y cuando el baño está tapado, que no se va, cuando flashea. Por lo tanto, nos vamos a jugar con la familia Parris. Vaya, vamos a ver. ¿Quién respondió? Vamos con la bruja. Vamos a ver, bruja. Una situación muy problemática que le puede pasar cuando se encuentra en un baño. Que me venga la regla. ¿Que le venga la regla? ¿Está la regla? No. Primer strike. ¿Recuerda que preguntamos a hombres y a mujeres? No solo a mujeres. Y esa es una situación que le pasa solo a las mujeres. Vamos con el Capitán Jackson. Capitán Jackson, una situación problemática, vergonzosa, que le puede pasar mientras usa un baño. Que no haya papel. ¿Quién vaya papel? ¡Correcto! Posición número uno, 30 puntos. Y buscamos nada más una respuesta posible. Y es la oportunidad de la Recia de sumar el segundo strike o de acertar. Y nos vamos con los 100 puntos sumados. Un total de 200 y lo duplicamos. Vamos a ver. Situación riesgosa, peligrosa, problemática. Bueno, no riesgosa. Problemática. Una situación embarazosa que le puede pasar mientras está en un baño. Embarazosa. El tiempo se va a acabar. Si no responde, se va a 3, 2, strike. Segundo strike. Y ahora nos vamos con cebollita. Ah, preparen por favor el robo de puntos. Familia Benjiva. Ahora sí están con la oportunidad de robarse esto. No le echen la culpa porque aquí, aquí no es situación del retardado. En este robo de puntos, ustedes que las picas inteligentes son los que tienen que tomar la decisión. Aquí es 3 contra 1. Vamos a ver. Les toca responder a Cebollita. Cebollita, situación embarazosa, un problema que... ¿Por qué embarazosa? Embarazosa es... Así se dice. Embarazos y situaciones. ¿Has escuchado de embarazosa? Ay, no. Pobrecita. Vergonzosa, embarazosa, sí, pero embarazosa. Vergonzosa, embarazosa, penosa es sinónimo. Ok, vamos a ver. Cebollita. Pero aquí no es una escuela, para eso tendrían que haber ido de la escuela porque ahí te enseñan todo esto. Ok, vamos a ver. Cebollita. El tiempo empieza a correr desde que yo termine de formular el problema. Problema o situación embarazosa que te puede pasar usando un baño. Que me orino. Que se orina. Déjeme decirle que el baño es para orinar. Entonces, ¿qué les puede pasar de eso? Por lo tanto, el Ceresprime. Y ahora sí, nos vamos con la familia de retardados. Ok, ahora que están en esta situación, les voy a hacer la pregunta. Empezando aquí por Cooper. Me está diciendo que su compañero, su sobrino, es el retardado que lo está haciendo... Ay, hijado. Lo está haciendo perder porque es retardado. Sí, sí. Pero en esta situación en que ustedes han tenido muchas oportunidades de robo de puntos, ustedes son tres contra uno. O sea, él puede decir algo que recuerdo yo, que si él hubiera adivinado la pregunta anterior, hubieran ganado, hubieran robado puntos. ¿Dónde he dicho la... Ajá, aquí con Cooper, porque él es el que está diciendo que el retardado está haciendo perder. No, 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 pero lo que usted está diciendo es que el retardado es usted. Pero si usted hubiera dependido, la respuesta, ¿qué hubiese dicho? Que me chispeé el agua a la nalguita. Que le chispeé el agua a la nalguita. Para que vea que usted sí ha estado, pero después le digo por qué. ¿Qué hubiera respondido usted? Como dice usted que la pregunta, que es algo vergonzoso cuando, por ejemplo, entra al baño y le dice... Que se pegue más el micrófono. Que se empiece a petugiar ahí. Ah, aceptable. Vamos a ver qué dice aquí, Chalillo. Ah, que el baño esté sucio por dentro y que mucho hierro. Mucho hierro y que el baño esté sucio. Ah, ok, vamos a ver. Ustedes no me dicen lo que había. Porque vamos a preguntarle aquí al público qué situación vergonzosa, problema le ocasiona cuando ustedes van a un baño. ¿Qué dice usted? Que me abra la puerta. ¿Se le abra la puerta o no? Que me abra la puerta. Que me abra mi pedo. Tirarme pedo. Tirarse un pedo porque le van a escuchar. No llegar a tiempo y mancharme. No llegar a tiempo y hacerse cagarse, por allá atrás. ¡Sapo! Me da vergüenza porque no somos bachilleros. Ok, vamos a ver qué dice el capitán. Capitán, una situación vergonzosa que pueda pasar cuando usa un baño. Un problema. Cuando llego al baño y el baño esté re sucio y gire mucho. Sucio, nomás sucio. Que dio de todo. Que dio de todo. Que dio de todo. Ok, pero bueno, vamos a ver porque eso es el problema de aseo de la gente que admite al baño. Podría ser la persona que usó el baño de última vez y no echó el agua. O sea, a mí no me va a dar vergüenza porque no he sido yo, pero vamos a preguntarle al público, perdón, a producción, ¿qué polvito quiere? ¿Ah? Polvito. No, que es la mexicana que pueda dar el refriario porque ya está. Ya vamos a llegar a la primera, a finalizar de esta ronda. Aguántese, ya le voy a comenzar. Vamos a preguntarle a la producción con signos ahí de redoblantes si está o no está. No, lo que los salvareños dijeron que una situación vergonzosa es que vayas a un baño público, uno se quita los pantalones, se los bajan, se sienta, caga. Y a la hora que uno presiona el botón, no hay agua. Y ahora, ¿cómo hacer? Ya me ha pasado. Y está la fila de gente esperando afuera y cuando uno llegue, no, no dijo eso. No, no dijo eso. No, no dijo eso. No dijo eso. ¿Cómo van a creer que va a ir? ¿Lo dijiste ahorita que me pasé preguntando? No, de fe, lo dijo él. Ahorita dijo que le chorreaba. ¿Ah? Cuando me dio el strike, ¿qué dijo? No, dijiste que no haya agua, le dije yo. ¿A dónde le dijiste? La que ustedes dijeron es... El baño tapado. Dijeron que el baño tapado. Y eso es muy diferente a que el baño no se vaya porque está tapado a que no haya agua. O sea, si el baño está tapado lo vas a encontrar sucio. Un momento, un momento. Diga. Aquí, ¿cuál es el aporte? Chancho. Cerdo. El chancho dijo, es correcto, no hay agua, pero era el tercer lugar. Y en primer lugar, Camila dijo que se acabó el papel, creo. Ajá. Entonces, sí es correcta, pero tú no lo dijiste. Ah, en la situación. Exacto, exacto. ¿Entendieron? Sí, entendí, pero... Pero es muy diferente a que está tapado el baño. Es que la tía habla para que no entiendan. Ajá. No, no fue así. Sí, es que él dijo, él dijo, está tapado el baño. Es que se lo dijo cuando usted le pidió la opinión, pero no se lo dijo jugando. Ajá, también, pero es que lo que sí es adivino hoy, que sí lo marcamos, fue que estuviera tapado el baño. Ah, sí. Pero el tapado el baño es una situación muy diferente, como digo, yo voy a un baño, voy a un baño y voy a encontrar todo. He hecho el agua, he hecho el agua y no se va, está tapado. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago encima de las cagadas que ya están ahí? No. O busco otro, pero si ya me estoy haciendo, pues aunque sea ahí voy a ver qué hago. Pero esa es una situación, sí, es vergonzosa y todo. Pero lo que nosotros estábamos buscando es que yo voy tranquilo, como dije, me bajo los pantalones, me echo mi cagada y ya cuando voy a salir que me limpio y todo y presiono y el tanque vacío.